Que onda parceros como estan yo soy Cristian Y les queria pedir las gracias a todos En especial a Gamers Unidos y al Coto por Eso, darme esta oportunidad De que mas gente me siga Dar las gracias a ustedes Los nuevos que van a llegar al canal Voy a estar subiendo más variedad Voy a terminar las guías Voy a empezar guías nuevas ya en noviembre Yendo para diciembre De este año 2013 Estare comprando la capturadora HD Para empezar a hacer las guías de Xbox 360 Y de pronto Seria por ahi Me compraria el Play 4 Excelente Bueno Quiere decir en los comentarios que opinan Al respecto de que yo hago una serie De Minecraft Para los que les guste la pueden seguir Para los que no puedes dejarla ahi O por lo menos que me digan que no O que no la hagas O cualquier cosa Hacer una serie yo solo Que sea de Minecraft Hardcore Como la del beginner No hace la misma pero Como la del beginner Ok Bueno Estos son los cascos que me compre Muchos me estan preguntando Miren los Sonidos Sonidos Nos un 23 Esperamos Que no люди Nacmbre Si no Dos Y cómo te voy a ser No se ve No se ve Sonidos Argon Teche Mais De la calidad del video la webcam no es muy buena son buenos los cascos están excelentes, se escucha perfecto el sonido ambiental yo me los puedo poner aquí así el ruido se escucha más pasito pero no me gusta casi, o sea ya bueno ya es el lighting y si me toca escuchar a una persona y si me toca ponermelos así bueno entonces quería pedirle muchas gracias a todos vamos a ponerlo normal quería decirle muchas gracias a todos a los nuevos del canal a los que son antiguos y a los que van a llegar en un futuro y que me sigan apoyando siganme en las redes sociales de los likes favoritos, comento y nos vemos en otro vlog o video bye chau chau